Ese hombre que tú ves ahí Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído Egoísta y caprichoso, un payaso validoso Inconsciente y presumido, falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de sí mismo Insoportable como amigo Insufrible como amor Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan amable Navigoso y agradable Lo conozco como a mí Ese hombre que tú ves ahí Que parece tan seguro De pisar bien por el mundo Solo sabe hacer sufrir Es un gran necio, un estúpido, ingreído Egoísta y caprichoso Un payaso validoso Inconsciente y presumido Inconsciente y presumido Falso, malo, rencoroso Que no tiene corazón Lleno de celos, sin razones y motivos Como el viento impetuoso Pocas veces cariñoso Inseguro de celos, inseguro de celos, insoportable como amigo Insoportable como amor Me engañaste con traición Me engañaste con traición Tú no tienes corazón Solo sabe hacer sufrir Solo sabe hacer sufrir Tú no tienes corazón Encargaste con traición Tú no tienes corazón Ese hombre que tú ves ahí Parece tan amable Solo no es tan agradable Encargaste con traición Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Porque es veces cariñoso Es un payaso validoso Que me llena de dolor Oh, 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 oh Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú no tienes corazón Tú me engañaste y me traicionaste No te quiero ya Falso, malo, recoroso, ya no te quiero más Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya No, 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 no No quiero verte más Oh, no, yo no, no No, no Tú me engañaste Tú me engañaste y me traicionaste Y me traicionaste No te quiero ya Ya no voy a sufrir más Ese hombre ya se va